Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Bueno, es un poco larga y te la resumo. Me cuentan que es un gato que antes vivía en otra zona y se lo han llevado a un apartamento y que a partir de que convive con ellos en el apartamento han observado que se le caen los bigotes. Y me preguntan si eso es normal. Dice que más o menos en dos meses habrán visto como seis o siete bigotes. A ver, no sé exactamente si tu gato está perdiendo los bigotes o no los está perdiendo. Entiendo que conforme se van cayendo tu gato no se queda sin bigote, sino que sigue teniendo. Los bigotes son exactamente igual que el resto del pelo. Es un pelo un poquito especial, pero también se caen. Es decir, cuando llega su ciclo de vida normal el bigote se desprende, se cae y ya sale otro bigote debajo que le reemplaza. Entonces, no te debes preocupar porque tú veas que a tu compañero felino se le cae de vez en cuando algún bigote o alguna ceja porque es habitual en los gatos y es lo normal, lo que tiene que ocurrir con el pelo. No hay nada malo porque tu gato vaya perdiendo por ahí algún bigote. Lo que pasa es que quizás en este caso como estás conviviendo con él en un espacio un poco más pequeño tú ahora ya te estás dando cuenta de que tu gato perdía bigotes. Esto pasa exactamente igual con las uñas. Hay veces que vemos las funditas de las uñas de nuestros gatos por el suelo de nuestra casa. No se le ha caído, solamente la capa superficial y forma parte de un proceso normal de reemplazo de ese tipo de estructuras del cuerpo. Así que, en tanto que tú no veas que tu gato se queda absolutamente sin bigotes no te preocupes. Es algo habitual y no tendrías que alarmarte. Tu gato tiene que mudar los bigotes y a todos los gatos se le caen.